300 vecinos de la Ciudadela Santa Faz se beneficiarán con el adoquinado de las calles 24 de Mayo y Alvarado. La obra que ejecuta la Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Río Bamba tiene una inversión de 6.560 dólares con 72 centavos y estará lista en un lapso de 30 días. Bueno, realmente la obra que se está haciendo en este momento es el final de algo que no se ha concretado desde hace bastantísimo tiempo. Imagínense que asfaltaron solamente hasta la parte de aquí, quedando casi una media cuadra nada más por terminar. Y estamos viendo los beneficios, pues era prácticamente casi intransitable. Bueno, pues hemos pasado por varios alcaldes y ningún alcalde prácticamente nos ha venido a ayudar. El proyecto contempla la nivelación de aceras, colocación de adoquín tipo vehicular, provisión e instalación de sumideros, así como la construcción de aceras y bordillos. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Río Bamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!